Buenos días, bueno, vamos a abordar hoy el tema de transformación digital, vamos a hacer un recorrido por los distintos elementos que se entiende participan en los esquemas de transformación digital y luego algunos comentarios con relación a cuáles son las condiciones básicas para que esa transformación digital sea efectiva y eficiente para la organización. Bien, vamos a recorrer estas transparencias, primero como les decía, vamos a hablar de los elementos básicos de transformación digital, y luego vamos a terminar hablando del elemento estratégico, la evolución, la función de la transformación digital. Bien, dentro de los elementos básicos se habla de computación en la nube, los elementos que permiten la transformación digital, se habla de computación en la nube, blockchain, automatización robótica de procesos, internet de las cosas, big data e inteligencia artificial. Vamos a ir recorriendo uno por uno estos elementos conceptualizándolos. Computación en la nube, ¿por qué? Por volumen y flexibilidad. Es decir, estos elementos cuando incorporamos, por ejemplo, big data, necesitamos muchísimo volumen. Y necesitamos también flexibilidad. De todas formas, podemos tener nubes propias, nubes híbridas, nubes privadas con diferentes servicios, es decir, una mezcla de nubes para cada servicio, diferentes tipos de nubes. Tenemos que, si no, tenemos que quedarnos con nuestra nube o con una nube en particular, de un proveedor en particular. Distintos servicios con distinto alcance nos permiten tener diferentes servicios. Blockchain. Bueno, blockchain es un registro de transacciones centralizadas, descentralizada, que permite trazabilidad, que da sellos de tiempo. Blockchain es más conocido por utilizarse en criptomonedas. Ahí, si ustedes ven, con 2021 hay todo un track destinado a blockchain que está muy bueno para profundizar el tema. Nosotros tenemos en Argentina el blockchain federal, que es una plataforma de blockchain que tiene algunas características en particular y que se puede utilizar gratuitamente. También hay, digamos, proveedores que customizan y están vinculados con lo mencionado acá en el blockchain federal. Y, realmente, para todo lo que es sello de tiempo, bueno, para el sello de tiempo funciona perfectamente bien y es directamente gratuito, ¿no? Y, bueno, todas estas cuestiones contribuyen a la transformación digital. El empleo de todos estos elementos facilita la transformación digital. RPA. La automatización robótica de procesos. ¿Qué es lo que hace RPA? Básicamente, RPA permite vincular plataformas que no están integradas. Plataformas que normalmente se vinculaban tomando los datos en un papel y cargándolos adentro de un sistema, o leyéndolos en una pantalla o de una planilla y cargándolos en un sistema. Bueno, blockchain reproduce el tecleo que se hace para acceder a la aplicación a donde están originalmente los datos. Y permite generar, grabarlos en algún lugar. Esto implica, y acá están los problemas básicos de RPA. Esto implica que hay problemas de datos accedidos. Si estamos, por ejemplo, si estamos buscando información de saldos de un banco, tenemos que ingresar en el boot o en el robot de RPA, tenemos que ingresar la dirección IP del banco, el usuario y clave y el paso de menú para llegar al saldo. Después, tecleamos a dónde lo queremos guardar, abrimos Excel, lo pegamos en una celda, o abrimos otra aplicación, lo pegamos en una celda. Todo esto queda registrado en el robot. Es decir, el robot conoce esa información. Entonces, hay un tema de seguridad que hay que proteger muy bien ese robot, porque luego tiene usuarios y claves. Y hay un tema también de posibilidad de cambios en los sistemas accedidos que no están bajo nuestro control. Entonces, cuando corremos el robot, si cambiaron de lugar, si hay algún cambio en el menú, o sea, por el estilo, bueno, el robot se pierde. Hay herramientas de RPA que incluyen inteligencia artificial y algunas cuestiones las solucionan, algunas de estas cuestiones las solucionan. No todas, no todas, realmente no todas. Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Internet de las cosas es que cada cosa puede estar conectada. Es decir, un teléfono conectado, una heladera conectada, un sensor determinado de una máquina conectada. Y entonces, ese equipo puede proveer información. Esto se logra gracias a IPv6, que nos permite direccionar a cada elemento en particular. Entonces, podemos tener válvulas que dan información, sensores que dan información, elementos sobre los cuales podemos actuar para cerrarlos, abrirlos, para modificar su comportamiento. Entonces, son objetos con sensores y actores incrustados y conectados, conforman dos redes. De esta forma podemos hacer que los sistemas interactúen con los objetos y tomen acción sobre los objetos. Dispositivos personales, dispositivos inteligentes del hogar, dispositivos máquina a máquina. Bien. Todas estas cuestiones también nos ayudan a conformar lo que se conoce como transformación digital, o implementar lo que se conoce como transformación digital. Big Data. Big Data es un conjunto de grandes volúmenes de datos. Las características que tiene Big Data es que tenemos datos propios, datos públicos, datos de redes sociales, datos estructurados o no. Puede ser normalmente los datos propios, van a ser datos estructurados. Nosotros los conocemos. Son de nuestro proceso de negocio, de nuestros equipos que están conectados a Internet, con IoT. Habitualmente, como decía, están estructurados. Datos públicos, es información disponible en gobiernos, en balances que son públicos, en el Instituto de Investigación, en cualquier organización que publique información, pueden ser estructurados o no. Datos de redes sociales que normalmente no están estructurados. Es muy importante que todo esto, para que sea útil, podamos validar la pertenencia y veracidad del dato. Bueno, entonces tenemos tipos de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, generados por humanos, generados por máquinas, generados por redes sociales. Volumen, variedad, velocidad y veracidad son las características de Big Data. Algunos hablan de 3B, porque algunas de estas las unen 2 o cosas por el estilo. Algunos hablan de 5B, hablan de 8B. Yo creo que estas 4B son las que realmente tenemos que tener en cuenta. Gran volumen de datos, variedad de datos por este tema de multiplicidad de fuentes. Velocidad. Tenemos que poder tomar las redes sociales en tiempo real, aunque después las analicemos en tipo diferido, probablemente, ¿no? En algunos casos la decisión puede ser instantánea o no. Y veracidad, porque si no tenemos veracidad, la información va a estar sesgada. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando básicamente de distintos niveles de lo que se dice inteligencia artificial, que en realidad son computadoras programadas. Hoy en día son computadoras programadas y no hay inteligencia real. Se trabaja hacia eso, pero bueno, hasta ahora no. Podemos caracterizar diferentes conjuntos, perdón, diferentes conjuntos. El primer conjunto, que se conoce como inteligencia artificial pura y llana, en realidad es un sistema que incorpora reglas y las evalúa para producir una respuesta, como pueden ser los sistemas de crédito scoring, ese tipo de herramientas. En realidad está programado, están las reglas programadas. Machine Learning es el sistema de computación, tiene capacidad de aprendizaje utilizando patrones. Es decir, está programado para reconocer patrones y con eso identificar y tomar acciones. Deep Learning combina resultados y agrega fracciones, que el Machine Learning no lo hace. Por supuesto, estas son definiciones teóricas que tienen muchas zonas grises, como pongo ahí en el gráfico frontera no clara. Y computación cognitiva, CC, se profundiza en áreas específicas y amplía el manejo de cuestiones como lenguaje y reconocimiento socioculturales, reconocimiento del lenguaje, reconocimiento de estados de ánimo a través del lenguaje. Hay muchísima más inteligencia realmente atrás de eso. Hay diferentes contribuciones en la inteligencia artificial, por eso es totalmente multi-orientada la inteligencia artificial. Los enfoques simples son contribuciones no biológicas, como la lógica y la matemática, como les decía en un scoring, y contribuciones biológicas se van a una creciente complejidad con la lingüística, ciencias sociales, neurociencias, ciencias de la cognición. Bien, el aprendizaje automático, como decíamos, es la habilidad de trabajar con un problema sin haber sido explícitamente programado para eso. Es decir, toma información y en función de los algoritmos que maneja, aprende. Y puede determinar, agrupar, determinar, tomar algún tipo de definición. El aprendizaje automático puede ser supervisado o no supervisado, según cómo estamos alimentándolo y que es cómo trabaja el organismo. Y lo que se conoce como aprendizaje automático reforzado es cuando el algoritmo cambia en función de nuevos datos. Esto es inteligente, acá realmente es interesante porque acá ya empezamos a tener un estadio superior en cuanto a que el mismo sistema se retroalimenta y cambia no solo las reglas de decisión, sino que cambia el algoritmo mismo. En el momento que ya tienen nuevos datos, con interacción con el entorno, el algoritmo se controla y corrige automáticamente minimizando los errores. Es decir, toma información, la compara contra nuevos datos, se fija así con la información que tomó, lo que había estimado con relación a nuevos datos se verificó y si no se verifica, modifica el algoritmo. No solo modifica algún parámetro, sino que modifica el algoritmo de sí mismo. Y ya cuando hablamos de computación cognitiva, la computación cognitiva tiende a imitar las capacidades del cerebro utilizando diferentes tecnologías y algoritmos. Son sistemas adaptados y entrenados para reglas específicas. Los fundizan el uso de la lingüística, las ciencias sociales, las neurociencias. Hay desarrollos muy interesantes en medicina, desarrollos que están en el borde de la ciencia en cuanto a las disponibilidades que tenemos hoy. Bien, cuando sumamos inteligencia artificial y Big Data, entonces sobre Big Data tenemos muchos datos, aplicamos inteligencia artificial. El riesgo que tenemos es que los resultados estén sesgados. Y ese sesgo puede proveer de dos orígenes. Los datos, los datos están sesgados y los algoritmos. Entonces, utilizamos un algoritmo que puede tener determinado sesgo. ¿Por qué? Porque el sesgo es el sesgo que le imprime el que construye el algoritmo. Este es un caso típico. Google, con su reconocimiento de imágenes, tuvo un problema serio en el 2015 cuando identificó, en función de los algoritmos, que reconocían imágenes y le ponían títulos, reconocían imágenes y ponían títulos, tuvo este error. Bueno, estos errores los podemos tener siempre que trabajemos con Big Data, por el sesgo de los algoritmos y por el sesgo de los datos. Por eso, podemos considerar que Big Data e inteligencia artificial ayudan a la decisión, pero en realidad tendríamos que poder decidir y validar la decisión a través de un análisis personalizado. Cuando a la inteligencia artificial y al cloud le agregamos a IoT, empezamos a tener riesgos éticos de privacidad y seguridad. Esta es una frase conocida de Eric Schmidt, director ejecutivo de Google del 2001 al 2011. Es uno de los accionistas, no uno de los fundadores, es el cuarto accionista de Alphabet de Google. Dice, con tu permiso nos das más información sobre ti, tus amigos, y podemos mejorar la calidad de nuestras búsquedas. Acá te está diciendo, me lo tenés que permitir, si no, yo no tengo la información. El asunto es que en general todos permitimos, porque por ejemplo, cuando queremos utilizar alguno de estos asistentes de navegación para ir de un lado al otro, ya estamos permitiendo que el sistema sepa dónde estamos, si no, no funciona. Y así en todas estas cuestiones. Entonces, como tenemos un provecho importante al dar los permisos, habitualmente damos todos los permisos. Dice, no necesitamos que escribas nada, sabemos dónde estás, sabemos dónde has estado, podemos adivinar más o menos lo que estás pensando. Acá hay un riesgo ético, hay un riesgo de privacidad, y hay un riesgo de seguridad según quien acceda a los datos. Aquí les dejo algunos ejemplos. Una TV inteligente pudo ser hackeada para espiarte. Un refrigerador inteligente de Samsung expone contraseñas en el correo electrónico. Un monitor de bebé puede ser hackeado y ven qué está haciendo tu bebé y qué estás haciendo con tu bebé. Los trabajadores de Amazon escuchan lo que se habla a través de Alexa, y esto es a propósito, es decir, para poder corregir errores en la comprensión de Alexa, los trabajadores de Amazon escuchan y dicen, ah, esto es tal cosa y no es tal otra. Silicon Valley escucha tus más íntimos momentos, estas son publicaciones de 2019 en Bloomberg. Entonces, todo esto nos marca que está muy bien y tenemos que avanzar, no nos podemos quedar, probablemente el beneficio es enorme, pero tenemos que saber usarlo, tenemos que entender los temas éticos, tenemos que entender los temas de seguridad, los riesgos éticos, los riesgos de seguridad. Si usamos esta información, tenemos que manejar el tema ético, tenemos que cuidarnos de no tener errores éticos, y si utilizamos estos aparatos, o aparatos que manejan inteligencia artificial, tenemos que también aplicar todas las cuestiones de seguridad del caso, y advertir a los clientes sobre los problemas de seguridad también, para que tomen sus acciones. Y por último, vamos a hablar de transformación digital, personas, estructuras y procesos. Acá, en definitiva, estamos como siempre, es decir, la tecnología, si no está acompañada por la estructura y los procesos y el accionar de la gente, no sirve. Tiene que haber un uso consistente entre estructuras, procesos y tecnología. Antes, cuando no hablábamos de transformación digital, y se hablaba de reingeniería, ¿por qué surgiera reingeniería? Porque la tecnología, en muchos casos, porque había cambios de contexto que hacían que tuviéramos que hacer una reingeniería. Pero en otros casos, directamente, porque se aplicó la tecnología sin considerar el impacto en estructuras y procesos, y capacitación, y todas las cuestiones de interacción con la gente. Entonces, en esos casos necesitábamos reingeniería. Bueno, ahora también podemos caer en el error de aplicar elementos de la transformación digital sin hacer los cambios que corresponden, y sin buscar la consistencia entre la utilización de la tecnología, la utilización cada vez más intensiva de la tecnología, las estructuras, los procesos, y el accionar de la gente con su capacitación. Y entonces, no nos va a ir bien. Seguramente no vamos a aprovechar la transformación digital como corresponde. Resulta imprescindible dar el impacto potencial en los procesos, estructuras y personas. El personal que realizaba tareas eliminadas o transformadas debe capacitarse y reasignarse para llevar a cabo tareas más desafiantes y complicadas. Y se requiere personal con nuevas capacidades para implementar, operar y mantener las nuevas tecnologías. Todo esto lo tenemos que hacer en forma consistente. No tenemos que dejar de lado de pensar en el modelo de alineamiento estratégico, el viejo modelo de alineamiento estratégico, donde tenemos, por un lado, el eje de integración estratégica y el eje de integración funcional. El eje de integración estratégica vincula el contexto con la organización, y acá lo que tenemos que buscar es el ajuste de la organización al contexto, cómo interactúa la organización con el contexto. Y la integración funcional es internamente a la organización, cómo, una vez que definimos el eje de integración estratégica, nos ordenamos internamente. Es interesante ver que con la evolución de la participación de TI en el negocio, pasamos de conexión, donde podemos poner la tecnología y sacarla, reemplazando actividades manuales, si sacamos la tecnología, volvemos a hacer las actividades manuales, a estas situaciones de fusión, a donde ya hay una integración total, una cuestión totalmente imbricada entre la tecnología y el negocio, lo que hace que no podamos cortar e identificar qué parte es tecnología y qué parte es negocio. Es decir, si vamos a un cajero automático, bueno, ¿a dónde está el negocio? ¿A dónde está la tecnología? ¿Puede haber una actividad humana? Entonces, en un entorno en el cual la conexión entre las acciones humanas y las tecnológicas se dan con una complejidad sistémica tal que el todo no existe sin una de las partes. La actividad económica y, en general, los procesos no pueden realizarse sin la integración entre acción humana y disponibilidad tecnológica. En este caso de fusión, y hoy ya no hablamos de, estamos hablando de coevolución, cuando estamos en fusión, el impacto negativo de los resultados producto de la falta de alineamiento crece con el crecimiento y el uso de la tecnología. Entonces, si hacemos transformación digital, podemos tener un impacto negativo. Si no tenemos esa transformación digital totalmente alineada, alineada con la estructura, con los procesos, con las acciones humanas. Esta transformación digital, de esa forma, va a provocar falta de funcionalidades en los sistemas sobre los cuales se basa la operación del negocio y va a generar derroche en la utilización de recursos tecnológicos para invertir y operar tecnologías por las tareas que no colaboran con los fines de la organización. La fusión efectiva y eficiente requiere coevolución. Tomando el concepto de coevolución de la naturaleza, la adaptación mutua requerida por la coevolución permite la fusión efectiva y eficiente entre el negocio y la utilización de la tecnología disponible. Si no tenemos una coevolución en negocio y la tecnología, y eso se logra justamente con el alineamiento y con el ajuste que corresponda de estructura, procesos y acción humana para poder aprovechar integralmente las nuevas tecnologías, el resultado no va a ser, va a estar lejos de ser el óptimo. Es interesante, la transformación digital y la fusión no implican, la digitalización y la fusión no implican transformación digital. Supongamos que en esta zona azul están planteadas las necesidades del negocio y este es el componente automatizado del sistema de información. Es decir, aplicamos tecnología que cubre estas cuestiones. normalmente hay lo que no está cubierto por tecnología se cubre por cobertura manual. Es decir, el sistema administrativo es el que cumple la falencia. Y si aplicamos tecnología además tenemos un sobrecosto. y lo que no cubrimos, es decir, necesidades de negocio que no están dentro del componente del sistema de información y no se cubre manualmente genera pérdida de oportunidades. Entonces, la amplitud y profundidad de la digitalización define si estamos ante un proceso efectivo y eficiente de transformación. Efectivo si las funciones digitales están alineadas con la estrategia y a la vez dan flexibilidad ante cambios en el contexto. Y eficiente si se hace al mínimo costo. Entonces, la consistencia entre acciones humanas, estructuras, procesos y tecnología es crítica en los procesos de transformación. Bien, con esto rápidamente recorrimos todos los puntos que pretendíamos tratar. Les quedan las transparencias y bueno, les agradezco que hayan escuchado esta breve charla y espero que les resulte de utilidad. Muchas gracias.